¿Qué tal? Buen mediodía. ¿Cómo les va? Bueno, sí pintó su casa Robert Silva, más allá de este episodio, el fin de semana de la vandalización de su fachada, pero como dijo, presentó recién, concretó la presentación hace unos minutos de la denuncia aquí en Fiscalía, en Cerrito y Misiones, aquí en Ciudad Vieja, con el objetivo de que tome estado, de alguna manera, judicial su caso, este caso de vandalización de la fachada de su casa. Se pronunció sobre este tema hace unos minutos también, sobre la reforma curricular respalda que comienza a aplicarse a partir del próximo año y además defendió, en el marco de estos paros de los sindicatos de la educación, defendió el proceso de transformación de la enseñanza que impulsa su gobierno. Lo principal es dar un mensaje de que estas cosas no están bien, de que no pueden pasar y que además, bueno, si se identifican a los responsables, que asuman las consecuencias de su obra. Me consta, y eso lo puede hacer solamente quienes intervengan en la investigación, que hay otras cámaras en la zona, incluso de entidades privadas que allí están, que a lo mejor pueden ayudar a dilucidar esta situación. No quiero presumir de dónde puede venir o generar alguna hipótesis. Sí creo que está claramente relacionado con el conflicto o la situación de oposición que algunos actores del sistema educativo tienen respecto al proceso de transformación que estamos llevando adelante. Y eso creo que es así, se enmarca, porque incluso el propio enunciado de la vandalización que hicieron de mi casa lo deja en evidencia. Silva manifestó que respalda a las autoridades del Consejo de Formación en Educación y ratificó que la transformación curricular debe iniciar el próximo año. Yo le pregunto a la gente cómo me gusta siempre hacerlo. ¿Es pertinente hacerlo, conveniente, es necesario cambiar la educación, lo que enseñamos, cómo enseñamos y para qué o no?